Si la pasada semana era una gran promesa como Juan Ayuso la que estrenaba su palmarés profesional, quizás este jueves, en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, haya nacido otra. Bastien Tronchon, corredor francés de 20 años, consiguió su primera victoria en el que tan solo era su tercer día en la élite profesional, después de que su equipo, el AG2R, le ascendiera a la primera plantilla justo días antes de comenzar la ronda burgalesa. Lo consiguió, además, con un gran aplomo, capacidad de sufrimiento y buena lectura de carrera, para batir al sprint a un Pavel Sivakov que ganó unos valiosos segundos respecto al resto de favoritos para ser el nuevo líder. El que también ilusiona, a pesar de sus 42 años, es un Alejandro Valverde que finalizó tercero, el más rápido en el sprint de los gallos, es decir, su mejor resultado desde que volvió a la competición tras el atropello de principios de julio. No hubo demasiados fuegos de artificio en el resto de su vida al picón blanco, aunque sí protagonismo de nombres importantes. Pavel Sivakov atacó en los últimos kilómetros y poco después se unió a el Miguel Ángel López. Ambos ganaron más de 30 segundos respecto al resto de favoritos en la cima del puerto, que previamente coronaron en cabeza a Nicolau Iripa. Todo cambió en el descenso, con un recital de Sivakov con el que fue descolgando a todos sus rivales. Tronchón fue el único capaz de resistir el imponente ritmo del corredor de Ineos, por lo que se pegó a su rueda sin darle relevos para, finalmente, rematar la faena en el sprint de Villarcayo. Este viernes, penúltima etapa con un explosivo repecho final de 2 kilómetros al 5% de promedio. ¿Dará un paso más el bala? Recuerda que puedes dejar tu suscripción a nuestro canal, ya que es de mucha ayuda para nuestro trabajo. Además, te recomendamos ver otro video a continuación. Nos escuchamos en la próxima. Gracias infinitas. Gracias. 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 Gracias.